Hola amigos de YouTube, en muchos videos los seguidores han dejado comentarios del tipo Gracias Angelito, Angelito Genio, al Angelito habría que hacerle un monumento en agradecimiento por todos los videos que le han solucionado tantos problemas y los ha ayudado durante tanto tiempo en sus vidas gracias a los tutoriales o soluciones que dan. Y cuando me crucé con un video en donde me daba una idea y acordándome que teníamos esta impresora 3D que la estábamos usando poco pero que en algún video la mostramos donde decía que se podía digitalizar cualquier objeto escaneándolo de manera 3D llevándolo a una computadora y de ahí indicarle a la impresora 3D para propiamente imprimirla y tener ese objeto y dijimos ¿por qué no podemos hacer este monumento para el Angelito? y de paso les enseñamos cómo hacer cualquier objeto en 3D y después de un par de pruebas y un par de horas de trabajo logramos tener este monumento al Angelito que en este sensible pero muy emotivo acto vamos a dar inauguración al monumento al Angelito ¡Un aplauso! ¡Amerito un aplauso! La verdad es que quedamos muy felices y fascinados con su gustito del Angelito quedamos sorprendidos por el nivel de detalle la verdad que quedan muy realistas ustedes van a poder percibir que es un niño Angelito hecho de plástico y que la verdad que si no fuese porque le faltan los lentes es él y hasta parece tener incluso más pelo que yo pero bueno obviamente hay algunos detalles a tener en cuenta algunas imperfecciones cabe aclarar que lo hicimos con una versión gratis que lo hicimos a una velocidad más acelerada porque era para probar pero asimismo el nivel de detalle es realmente sorprendente y ahora le vamos a explicar cómo es el proceso y van a ver lo fácil que es escanear cualquier objeto y poder imprimirlo con o mandarlo a hacer imprimir en una de estas impresoras con este sistema de escaneo es increíble la cantidad de cosas que se pueden hacer desde prótesis para miembros o férulas de inmovilización cuestiones médicas que se utilizan el escaneo y las impresoras 3D ese es un buen uso o interesante que se les puede dar también se podrían hacer piezas de algún engranaje o algo roto de alguna maquinaria que por supuesto sea de plástico o de un material similar las podemos hacer perfectamente con una impresora 3D todas estas cosas se pueden utilizar para hobby, para uno mismo o para trabajar o de una forma de negocio para otros en donde diseñar una pieza personalizada se puede llegar a cobrar un buen dinero porque es una pieza única que no se conseguía o quizás no existe también en este caso se pueden hacer regalos o bustos simpáticos o lindos así de una persona, de algún lugar, de alguna mascota una mascota, sí claro, sí, si queremos tener un lindo recuerdo y es una buena idea para darle uso a una impresora 3D el proceso para crear un objeto 3D es relativamente fácil no hace falta ser un experto en diseño sí hay que tener un poco de conocimiento solamente que ahora te lo vamos a dar y tener algunos elementos que es un celular, puede ser una computadora o no y una impresora que tampoco es imprescindible porque una vez que nosotros tengamos diseñado el objeto digitalizado el objeto lo podemos llevar a un negocio que hagan impresiones 3D y directamente nos lo imprimen y nos va a salir mucho más barato que si ese negocio o esa persona nos tienen que digitalizar y crear el objeto y después imprimirlo los sitios web que se encargan de hacer estos escaneos 3D son varios hay algunos gratis hay algunos que son de pago que tienen muchas más prestaciones pero con la mayoría de los gratis vamos a poder hacer nuestro busto o nuestro escaneo sin ningún problema en nuestro caso utilizamos el Maker World que es gratis y es muy fácil de usar lo primero que hicimos fue hacer 3 videos con cualquier celular uno a la altura de los ojos dándole toda la vuelta uno desde un poquito más arriba dándole toda la vuelta y uno desde abajo también dándole toda la vuelta él quieto sin moverse y con eso ya estamos con esta plataforma se hace con video pero hay plataformas en donde se puede hacer sacando fotos decenas de fotos desde todos los ángulos muchas fotos en donde muestren todos los lados y cada parte del objeto se cargan y con la inteligencia artificial directamente ya recrean el objeto luego cargamos estos 3 videos y ahí en la página nos va a dar 2 opciones una para hacer objetos en general y una específicamente para hacer retratos o bustos de personas clicamos eso y le damos siguiente si tienen alguna duda de cómo grabar los videos ahí les indica les da una idea y les da una ayuda de cómo se graban los videos para no cometer ningún error y que salga de la más fiel posible el objeto una vez cargado los videos va a empezar a procesarlos puede demorar un poco más nosotros intentamos desde la computadora y nos salta un error lo probamos cargándolo directamente desde el celular y ahí pudimos completar el diseño una vez que estuvo listo lo descargamos y ya teníamos un archivo con el objeto 3D que en este caso era el angelito teniendo el archivo directamente lo podemos mandar a hacer imprimir o en nuestro caso primero lo procesamos y lo editamos un poco nosotros utilizamos Blender es una aplicación pero hay muchísimas también que son gratis como para porque el busto había sido como hasta esta altura dio el diseño y era mucho para imprimir por lo tanto le fuimos sacando para achicar el tamaño de la imagen también y que no sea tan pesado y que no le cueste tanto procesar a la computadora pero esto se puede omitir si directamente ya sale la figura o si quieren imprimirla completo una vez que terminen de editar o si quieren pasar directamente pasamos a esa imagen que nos generó al programa que es para prepararlo para hacer imprimir que en nuestro caso es o el más conocido es el Cura Ultimaker me parece algo así que te prepara la imagen por capas para poder mandarlos el imprimir eso es súper sencillo hay muchos tutoriales para para aprender sobre esto y es muy simple y lo último pusimos a imprimir el bustito que en nuestro caso nos llevó ¿cómo cuánto? nos llevó 16 horas 16 un poquito más de 16 horas teniendo en cuenta de que esta es una máquina que ya tiene 3 o 4 años y no es tan rápida o por lo menos ahora hay otras que son mucho más rápidas quizás la configuración que le pusimos no fue la ideal porque son algunos parámetros a controlar y se podría haber hecho más rápido pero lo pusimos 16 horas no tuvimos que tocar nada eso trabaja solo y estamos en una relación de 1 en 6 es decir esto es 6 veces más pequeño que el tamaño real antes habíamos hecho una prueba más chiquitita obviamente para ver si tenía forma algo o si quedaba o si quedaba bien que tardó mucho menos para ver si 2 horas tardó esa creo exactamente y bueno terminó el proceso acá tenemos el bustito y lo podemos hacer con cualquier objeto persona animal lugar o lo que querramos podemos escanear tener nuestro objeto 3D digitalizado e imprimirlo el único miedo que tuvimos es porque esto es continuo un proceso de 16 horas y si llegaba a cortarse la luz o algo no sabíamos el resultado hay máquinas que pueden retomar donde estaban y otras a lo mejor no y se pierde todo lo que se ha hecho y no solamente eso si ocurre un error que la pieza se mueve se despega o algo empieza a tirar plástico para todos lados y nos fuimos a dormir con la esperanza al otro día levantarnos de que esto estuviera terminado y afortunadamente cuando nos despertamos al otro día estaba ya a punto de terminar y le quedaba le quedaba poquito así que eso es una de las cosas que tiene pero pero si hacemos bien las cosas no deberíamos tener problema con eso me gustaría que ustedes me digan en los comentarios qué uso práctico le podrían dar porque sin duda son muchísimos y a uno a lo mejor no se les ocurre en todos pero cada uno de ustedes va a tener una idea de qué es lo que podemos hacer con esto y hasta que puede ser una cosa rentable o muy rentable para hacerlo en serie este tema nos despertó un poquito más de curiosidad sobre la impresora 3D así que quizás podamos llegar a hacer algún otro otro video así que si les interesa este tema o les gusta o les viene gustando cualquier video del canal y todavía no se suscribieron suscríbanse para no perderse ninguno de esos videos el mundo de las impresoras 3D es muy amplio si quieren saber un poquito más sobre esta impresora o sobre toda en la descripción o en las tarjetas le vamos a dejar un video para que conozcan un poquito más y vayan metiéndose en el mundo de las impresoras 3D para que ustedes tengan una idea los tamaños o la variedad de cosas que se puede hacer con una impresora 3D es muy amplio esta particularmente puede hacer piezas de hasta 30 centímetros por 30 por hasta casi 40 de alto la variedad de plásticos en la que se puede hacer esto es PLA pero hay muchos plásticos hasta plásticos flexibles que se pueden hacer como si fuese una goma o más rígidos o incluso que pueden ser solubles en agua una aplicación que puede ser muy interesante vienen también los rollos de distintos colores como pueden ver e incluso hay máquinas que ya trabajan con dos o tres filamentos y ya dan los colores que uno les preasigna anteriormente la velocidad de impresión también varía de una a otra hay unas que son mucho más rápidas otras que son un poco más lentas pero que tienen mejor calidad en el detalle entonces el universo de las impresoras 3D es muy interesante y la verdad que se van a divertir mucho teniendo una de estas máquinas se van a divertir y pueden generar algún dinero bueno amigos esperamos que este video les haya resultado interesante y no se olviden de suscribirse al canal darle like y compartir para crecer un poquito más cada día amigos será hasta que nos veamos que nos veamos Gracias.